Aquella última vez que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú, no valías de un suspiro Que no sé por qué razón, que tuve tanto contigo Si fuiste espito en mi vida, si fuiste espuma en mi playa Eres ilusión perdida, pero de pronto se acaba Y de todo lo que hablamos, me puse a estar en los cabos Llega la conclusión, que no vales un centavo Eres tú lo más barato, que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti, no estaba la vida entera Hasta que me convencí, que eres una cualquiera Que eres manzana podrida, que no se nota por fuera Oye, es que le caiga el sallo, que se lo ponga Ya yo sé tu precio, corazón A mí te abrí y llegué a la conclusión Ya yo sé tu precio, corazón Que no vales, que no vales un centavo Menos un bello Ya yo sé tu precio, corazón Mulata, 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 mulata Ya yo sé tu precio, corazón Ya tu tienes que vivir con el caj %$$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ya yo sé tu precio, corazón Es que tú no tienes corazón Tú no tienes solución Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón ¡Gracias! Ya yo sé tu precio, corazón Aquí no sabes tú, no, no, no Ya yo sé tu precio, corazón Pero que mira mamacita yo te digo no te brindo perdón, perdón Ya yo sé tu precio, corazón Porque llevaste tu alma, te tú sácame la maldición Ya yo sé tu precio, corazón 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 Cosesiva y asfixiante Ya yo sé tu precio, corazón Ay, y ni siquiera es buen amante Ya yo sé tu precio, corazón Bueno, tiene el piano, el gran motor Que suene con sabor Y eso es así, con dulzura Y las manos del público hacen Ta, 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 va, 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 va Ta, 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 ¿dónde están los alceros? Mira esa mano Ta, 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 ta ¡Salsa! ¡Aga, gala! ¡Aga, gala! Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Mondora que está con el piano bajado Así que suena en ese piano y ese bajo Edwin Hernández En el bajo Bonito Vaya Lleva 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 Ya yo sé tu precio, corazón Tú no vales un bello Ya yo sé tu precio, corazón Busca hasta otro que baile contigo el sol Ya yo sé tu precio, corazón Son, 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 son de la novención Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Y que no tiene, no tiene sol